Bueno, muy buenas tardes, alumnas, alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a esta primera clase de El Taller del Pepam, los clásicos de la literatura argentina, relecturas de escritores de los siglos XIX y XX, desde Sarmiento hasta Saer. Vamos a tener una serie de clases, van a ser cerca de 12 o 13 clases. Esta es la primera, es una clase que va a funcionar como presentación del taller. Y bueno, lo que vamos a hacer es un recorrido desde comenzando a mediados del siglo XIX y llegando hasta casi fines del siglo XX por autores que podemos considerar clásicos, obras que podemos considerar clásicos de la literatura argentina. Ya nos vamos a detener al final de esta clase a pensar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de clásicos. ¿Cuáles son los atributos o las características que permiten definir a un texto o a un autor como clásico? Y cuáles son los autores que quedan afuera de esa categoría también, ¿no? O sea, siempre que ingresamos y seleccionamos clásicos de la literatura argentina, porque muchos otros nos están quedando afuera de esa denominación. Así que bueno, vamos a ver, yo estoy grabando, esperemos que se esté grabando todo bien, calculo que sí. Ustedes están viendo seguramente el PowerPoint. En el aula virtual del taller van a encontrar, yo voy a ir subiendo clase por clase, las lecturas que tienen que hacer, es decir, los textos literarios que tienen que leer, el PowerPoint, para que lo tengan también, ustedes lo puedan recorrer como quieran, y estos videos, estos videos explicativos, que pretendo que sean breves, va a ser un recorrido breve por el PowerPoint y por el PowerPoint de cada una de las clases, donde vamos a repasar un poco al autor, que corresponde a esa clase, y las lecturas, la lectura que deberían hacerla antes, ¿no? O sea, lo aconsejable es que primero descarguen el material de lectura, que va a estar en formato PDF, que lean los textos, y después visualicen la clase. Eso es lo ideal. Sobre todo porque después va a haber una parte de la clase donde yo me voy a referir justamente a los textos, a los textos literarios, y voy a hacer el análisis de algunas citas o de algunas partes representativas de esos textos, ¿sí? Bueno, la clase de hoy, como les decía, va a ser una clase meramente de presentación, lo que vamos a hacer es un recorrido uno por uno, vamos a hacer un recorrido uno por uno de los autores y de los textos que vamos a leer y compartir a lo largo de todo este taller. Tengan en cuenta que sus comentarios, lecturas, consultas también, las van a poder dejar y las van a poder hacer a través del foro, ¿sí? Hay una plataforma en el aula virtual que funciona como un foro comunitario donde todos podemos escribir y compartir nuestras lecturas, consultas, dudas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo empiezo entonces. Entonces, ahí tienen, están viendo en este momento, el título del taller, mi nombre, me voy a presentar brevemente, mi nombre es Damián Lima, soy profesor y licenciado recibido de la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de Letras, y bueno, vengo trabajando desde el año pasado en el PEPAM, dando talleres de literatura y de escritura creativa, ahora estoy dando de forma presencial en el PEPAM, un taller de literatura que se llama Los Raros de la Literatura Argentina, que es la contracara de este que estamos haciendo ahora de forma virtual, ¿sí? Yo este lo di de forma presencial el año pasado, entonces ahora tenemos en la virtualidad a los clásicos y en la presencialidad a los raros de la literatura argentina, ¿sí? Bien, voy a comenzar entonces porque nos corre un poco el tiempo, así que voy rápidamente mostrándoles cuáles son los autores y los textos que vamos a leer a lo largo del taller, ¿sí? A ver si podemos pasar esto... Ahí está, clase número uno entonces, presentación del taller, esto que estamos haciendo ahora, los autores y las lecturas, y vamos a ver muy rápidamente hacia el final qué es un clásico, ¿sí? En primer lugar, tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, conocidísimo por todos, me imagino. Acá lo difícil es que no tengo devolución de parte de ustedes, ¿no? Estoy simplemente hablándoles y espero después la devolución en el foro, los comentarios, todo lo que quieran decir, pero bueno, es un poco diferente estar hablando solo y no tener la devolución de parte de ustedes, que siempre es muy valiosa, ¿no? Muy importante. Bien, Sarmiento entonces, presidente de la República, como sabemos, cuando se estaba consolidando el Estado-Nación, antes de hacerlo, escribió muchísimas obras, realmente su obra completa abarca 52 volúmenes, y 52 volúmenes gruesos, ¿sí? Es muchísimo lo que escribió, mucha labor periodística, pero bueno, tiene varios libros muy representativos, son los que ven ahí, que aparecen como obras notables, ¿sí? El principal de ellos es el que vamos a leer nosotros, vamos a leer una selección de capítulos, algunos pocos capítulos, de Facundo o Civilización y Barbarie, ¿sí? Ese es el título original que llevó en su primera edición en 1845, además antes se publicó como folletín, en un periódico en Chile. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la clase de Sarmiento, que va a ser la próxima, la segunda clase va a ser sobre el Facundo de Sarmiento, como les decía, se publicó en folletín, en un periódico chileno, porque para esa época Sarmiento está exiliado, ¿sí? Se exilia por la, podríamos llamar persecución, de alguna manera, del gobierno rosista, ¿sí? Él era un fervoroso opositor al rosismo, lo combatió toda su vida, después cuando se fue al rosismo combatió también al burquisismo, pero bueno, estuvo gran parte de su vida en rol de opositor hasta que llegó él mismo a ocupar el gobierno, ¿sí? Nos va a interesar el Sarmiento literato, de todas formas. No nos vamos a concentrar tanto en lo que es la parte histórica o la parte política, sino en Sarmiento como escritor, como literato. Fue un gran escritor, fue, yo me atrevería a decir, uno de los mejores escritores del siglo XIX y de toda la literatura argentina. Realmente es un escritor de primer nivel, inalcanzable casi. Otros textos de otros libros son, por ejemplo, Vida de Aldao, el Fray Aldao, que también él siempre que escribe estos textos se opone a esos personajes, que eran personajes conocidos de la época políticos, generalmente, o militares, ¿no? Y como en Facundo tenemos la crítica a Facundo Quiroga y de forma un poco velada también a Rosas, obviamente a Juan Manuel de Rosas, en Vida de Aldao se opone a este caudillo, a este Fray, el padre Aldao, ¿sí? Después tenemos un libro de viajes, Viajes por Europa, África y América, de 1849, un libro espectacular, sensacional, Sarmiento recorre todo el mundo, va a Europa con el Facundo, abajo del brazo, lo lleva como carta de presentación para presentarse ante los franceses. Bueno, este no es el viaje que normalmente se menciona cuando él vuelve, regresa a Estados Unidos y es nombrado presidente, ¿sí? Este es el primer viaje que él hace, que recorre prácticamente los mismos lugares, pero bueno, está en Europa, está en España, una parte de África, y luego por América, por la parte de Norteamérica, sobre todo, ¿no? Estados Unidos. Recuerdos de provincia, ¿sí? De 1850, es una suerte de biografía, una autobiografía, donde él recorre desde su infancia hasta la época en que lo escribe, en 1850, hablando de lo que más le gustaba hablar a Sarmiento, ¿sí? Que es él mismo, de hablar de sí mismo. Se lo reconoce como un gran egocéntrico, podríamos decirlo, ¿no? Pero una escritura muy fuertemente autobiográfica. En todos los textos, incluso cuando está combatiendo políticamente enemigos, siempre, siempre hay un fuerte, fuertísimo anclaje en el yo, y en la escritura desde el yo, y en el repaso de su propia vida, ¿sí? Campaña en el Ejército Grande, de 1852, lo mismo, es cuando, antes de la batalla de Caseros, antes de derrotar Urquiza al Ejército de Rosas, que Rosas debe exiliarse, por supuesto, Sarmiento oficia durante esa campaña, durante su participación en el Ejército Grande de Urquiza, oficia del boletinero, va recolectando las noticias y lo que va ocurriendo durante la guerra, durante el enfrentamiento, y entonces escribe este libro, donde también aparece muy fuerte lo biográfico, aparece el yo y el ensalzamiento del yo, ¿no? Porque, de alguna forma, quien estaba combatiendo a Rosas era Urquiza. Sin embargo, Sarmiento se presenta ahí prácticamente como siendo él el que está derrotando al rosismo, ¿no? El que está llevando adelante esta gesta que termina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. El Chacho, de 1865, es una biografía, en este caso, del caudillo riojano, el Chacho Peñalosa. Es una defensa que escribe Sarmiento también porque Sarmiento había festejado de alguna forma o aplaudido la forma en que el gobierno de Mitre, presidente en esa época, había terminado con la vida del Chacho Peñalosa. Lo habían ejecutado de forma brutal y totalmente ilegal. Y Sarmiento había festejado esto. Entonces, José Hernández escribe un texto también, Vida del Chacho, donde, de alguna forma, defiende, obviamente, desde su postura netamente federal, defiende al caudillo riojano. Y Sarmiento entonces escribe la contrapartida, digamos. Se opone a lo que dice Hernández. Sarmiento deja de lado el texto de Hernández y de hecho no se sabe si lo llegó a leer o lo conoció o no. El texto de Hernández realmente es muy inferior con relación al de Sarmiento. El de Hernández es un panfleto muy acalorado, muy exacerbado, y Sarmiento, como siempre, encuentra las palabras justas para decir lo que quiere decir. Es un muy buen libro. Lástima que, obviamente, se está justificando el asesinato del caudillo del Chacho. Y, por último, un libro ya de la última época, de Sarmiento. Tengamos en cuenta que fallece en 1888 y este es del 83, Conflictos y armonías de las razas en América. Un libro que no es tan leído ni tan recordado, pero está entre las grandes obras de Sarmiento. Y faltarían algunas más que vamos a dejar pasar y quizás las mencionemos mejor en la clase de Sarmiento. Nuestra lectura es esta. Va a ser Facundo o Civilización y Barbaria de 1845. Y lo que van a leer es esto que aparece ahí. Yo les voy a dejar en el aula, también, una guía de lectura. Van a encontrar una guía que va a tener una por una todas las lecturas que tienen que hacer y cuáles son los capítulos, la selección de capítulos o de textos o de artículos que van a tener que leer en cada caso. Acá, por ejemplo, de Civilización y Barbaria del Facundo de Sarmiento tienen que leer la advertencia del autor, ahí les indica el número de páginas de la edición que yo les voy a enviar, que yo les voy a compartir, la introducción, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 5. Esos son los capítulos que ustedes tienen que leer y que después vamos a abordar en la clase. En la clase que yo voy a grabar me voy a referir exclusivamente a esos capítulos. Si ustedes, por supuesto, quieren leer todo el texto, todo el libro, lo pueden hacer sin ningún problema, solamente que les va a llevar mucho más tiempo y por cuestiones de tiempo de la duración de las clases y de la duración del taller, yo les voy a enviar siempre la selección de los capítulos obligatorios de lectura. El segundo autor que vamos a abordar es Lucio Victorio Mansilla. Lucio V. Mansilla nace en 1831, fallece en 1913, en París, un gran escritor también, un gran conversador, un hombre de salón que se lo conocía porque se juntaba con otros hombres de la época y conversaban y realmente fluía una conversación muy interesante. Hay un término francés que es Cossure, que es la conversación, el Cossure es el conversador y él era un gran Cossure, tiene un libro que se llama Cosseris, las Cosseris que justamente son las charlas, charlas pero con un sentido muy específico, no es una charla común y corriente sino que es una charla definida, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a la clase. Las obras notables de Mansilla tenemos de Adéna Suez de 1855, una obra muy temprana, un relato de viaje que hace él en esos lugares, por allá por Oriente, después escribió, incursionó en la obra de teatro, esto cuando lo veamos vamos a profundizar un poco pero se supone que fue una apuesta, una apuesta de un amigo que lo retó a ver si podía escribir obras de teatro y escribió en 1864 Atar Bull o Una venganza africana, tiene otra obra de teatro que yo no la puse ahí pero se llama Las tías, no, Unas tías o Una tía, una cosa así es el título, son obras menores de Mancilla realmente no son muy recordadas pero es interesante saber que incursionó en obras de teatro y por supuesto la obra más importante y que más se recuerda de él es una excursión a los indios ranqueles, un relato de viaje que hace Mancilla penetrando la frontera desde Río Cuarto allá por la zona de Córdoba y el límite con San Luis se introduce en territorio indígena específicamente en el territorio de los ranqueles que lideraba el cacique Mariano Rosas y bueno, nos trae un relato de todo su viaje y de lo que encuentra en el camino las costumbres las actitudes el vocabulario el paisaje es realmente una obra maravillosa completísima inigualada me parece en cuanto a relato de viaje además por la forma de escribir de Mancilla que es magistral y por el uso del humor de la comicidad hacer un relato ligero es una obra que también se publicó en un diario antes de ser publicada en libro se publicó en el diario La Tribuna ya lo vamos a ver también en forma de folletín como si fueran cartas esto lo vamos a ver en su momento pero Mancilla le enviaba estas entregas del folletín en forma de cartas dirigidas a un amigo suyo y se publicaban en el diario después se recopilaron en formato de libro esto es de 1870 después tenemos las Coseris como les decía yo recién que es un libro de conversaciones un libro son muchos tomos fíjense que la fecha de publicación es entre 1888 y 1890 son varios volúmenes que recopilan todas sus charlas y algunos quedaron inéditos incluso también se publicaron en diarios en un periódico en el Sudamérica periódico Sudamérica entre esas fechas realmente son textos muy gustosos muy amenos hay mucho de lo biográfico también muchos recuerdos de la infancia y eso nos nos lleva a los siguientes libros el tema de los recuerdos de la infancia está muy presente tanto por ejemplo en el Rosas ensayo histórico psicológico que figura ahí y en mis memorias mis memorias principalmente se refiere a todo el periodo de su infancia y adolescencia el Rosas es bueno ustedes sabrán quizás que Mansilla era sobrino de Juan Manuel de Rosas es decir la hermana de Rosas era la escuela madre de Mansilla y entonces él se consideraba el único capaz de escribir un ensayo hecho y derecho sobre su tío y lo intentó con escaso éxito podríamos decir es un libro que está a medio camino entre la biografía el ensayo no se sabe muy bien qué es pero bueno es un libro interesante también de Mansilla está enfocado en la figura de Rosas figura que aparece en muchos de sus otros escritos pero de forma menos central en las coserís por ejemplo hay muchas referidas a las actitudes de Rosas una coserí muy famosa se llama los siete platos de arroz con leche que es lo que tuvo que comer Mansilla mientras esperaba y charlaba con su tío después de volver en un viaje mientras charlaba con Rosas le fueron sirviendo uno tras otro platos de arroz con leche y bueno tenemos también retratos y recuerdos que es de 1894 un libro que recopila una serie de estampas de personajes de la época de Alberti de Sarmiento Mitre varios personajes que Mansilla admiraba y escribe una serie de retratos sobre ellos lo que vamos a leer es una excursión a los indios ranqueles aquí aparecen algunos capítulos de más que yo quité en la guía de lectura así que fíjense concretamente en la guía de lectura ahora me olvidé de editarlo acá son algunos menos por eso ahí aparecen bastantes más capítulos pero bueno vamos a leer una selección de capítulos que nos permita de alguna forma comprender o entender de qué va este texto habría que leerlo todo por supuesto para entenderlo perfectamente pero no nos da el tiempo porque es realmente muy largo es una obra de 350 páginas más o menos así que yo seleccioné algunos capítulos y como les digo son representativos de ciertas cuestiones que son muy interesantes y que aparecen en el texto de la cuestión sobre todo de cómo se veía a los indios en esa época y cómo las percepciones en torno a los indios Mansilla las da vuelta y las altera un poco si a los indios se los trataba de bárbaros o de incivilizados o de salvajes Mansilla juguetea un poco con esa percepción y la invierte y entonces cuestiona quiénes son realmente los bárbaros y quiénes son los civilizados como les decía recién fíjense la guía de lecturas que tiene los capítulos concretos yo después voy a editar en el en el powerpoint para que aparezcan los correctos acá hay algunos demás son un poquito menos el siguiente autor es José Hernández como lo conocerán seguramente por el Martín Fierro y la vuelta del Martín Fierro obra cumbre suprema de la literatura gauchesca cuando veamos la obra de Hernández vamos a hacer un repaso también por toda la literatura gauchesca desde Bartolomé Hidalgo Hilario Casubi Estalindado del Campo vamos a repasar un poco también otros autores y bueno escribió mucho en la prensa muchísimo en la prensa hace poco se recopilaron sus obras completas y abarca por lo menos tres volúmenes tres tomos de la obra completa descritos en la prensa periódica y ahí aparecen algunos nombres de diarios la reforma pacífica el nacional argentino el litoral el argentino y muchos otros escribió ese texto La vida del chacho del que hablábamos antes que es esta biografía este panfleto ardoroso en defensa del chacho Peñalosa una vez que ya lo asesinaron es una defensa y una protesta contra el gobierno de Mitre y sus allegados después tenemos por supuesto el gaucho Martín Fierro del 72 y la vuelta del Martín Fierro del 79 la primera sin duda revoluciona por completo la literatura argentina revoluciona la gauchesca se da un fenómeno único en cuanto a distribución del texto que circulaba por los locales por las pulperías por el interior de la provincia de Buenos Aires por el interior también por todos lados circulaba en forma de folletos editados autoeditados que realmente alcanzó un número de lectores lectores que además lo aprendían de memoria lo reproducían lo compartían hacían lecturas una cosa absolutamente diferente de lo que venía haciendo la literatura hasta ese momento así que muy muy importante el Martín Fierro muy importante también para comprender a un personaje social argentino importantísimo que es el gaucho y al indio también sobre todo en la vuelta en la ida también pero la vuelta nos pinta una imagen del indio un poco terrible todo hay que tomarlo como de quien viene de la pluma que escribe en definitiva y bueno finalmente tiene esta obra instrucción del estanciero que es una obra de tipo pedagógico didáctica justamente porque él había trabajado en estancias trabajado y dirigido estancias toda su vida y poseía conocimiento sobre el tema así que escribió un libro al respecto nosotros vamos a leer el gaucho Martín Fierro la primera edición de 1872 yo se las voy a compartir fíjense que dice precio 10 pesos tiene hasta el precio impreso y vamos a leer esta edición concretamente porque me interesa que leamos algunos textos que aparecen en la primera edición y que después en otras ediciones posteriores los fueron sacando o ya no están o no los incluyen la carta prólogo que le envía José Hernández a Soilo Miggens que es un texto muy importante porque define su propia obra Hernández define lo que está haciendo con el gaucho Martín Fierro un artículo que sale en La Nación el 14 de noviembre de 1872 que aparece reproducida en la primera edición reproducido un artículo en la primera edición unos versos que se titulan El payador de Marino Cervantes y finalmente el propio libro el gaucho Martín Fierro trece cantos de la ida vieron que se le dice a uno la ida y al otro la vuelta en uno Martín Fierro termina cruzando la frontera con Cruz se va y en el otro regresa y cuenta la historia junto con sus hijos y otros personajes bueno vamos a leer el Martín Fierro que se lee muy rápido porque al ser en verso y versos cortitos se lee con facilidad y rapidez paso al próximo autor acá ya dejamos atrás el siglo XIX dejamos atrás el contenido gauchesco o sobre indígenas o sobre tipos nacionales y ya nos adentramos directamente en el siglo XX y sobre todo en el territorio urbano en el territorio de la ciudad vamos a inspeccionar la ciudad y quién mejor para hablarnos del urbanismo la ciudad y el miedo la nostalgia un poco de todo los sentimientos podríamos decir que despierta la ciudad en el hombre que es Roberto Ar gran escritor gran escritor gran novelista gran cronista escribió muchísimas crónicas en la prensa un número inabarcado digamos se han editado modernamente y abarcan volúmenes inmensos ustedes conocerán sus famosas aguafuertes y las aguafuertes porteñas aún al día de hoy todavía no se han terminado de recolectar todas las aguafuertes que han quedado dispersas por ahí y entre sus obras notables tenemos El juguete rabioso esta primera novela que escribe patrocinado oficiado un poco por Ricardo Huiraldes Roberto Ar le había puesto de título La vida puerca quizás conocen esta anécdota y Huiraldes le dice que no es un título muy correcto o muy interesante para una obra literaria y se lo cambia a El juguete rabioso por sugerencia de Huiraldes su amigo maestro un poco de todo Aguafuertes porteñas las porteñas porque después hay cariocas uruguayas chilenas hay aguafuertes de todo tipo las porteñas se publican entre 1928 y 1933 también en la prensa periódica en un diario nosotros vamos a leer algunas de esas aguafuertes unas pocas porque realmente son muchísimas y además lo que vamos a ver también es que hay otros escritores en el mismo momento que Roberto Art están haciendo lo mismo están escribiendo crónicas sobre la vida cotidiana y sobre la ciudad en los diarios quizás hayan escuchado hablar de algunos están Enrique González Tuñón por ejemplo y uno de los más famosos es Nicolás Olivari que es conocido como poeta pero también escribió muchísimas crónicas a Nicolás Olivari por ejemplo lo estamos dando en el taller de los raros este otro taller que ahora les digo que es presencial y donde estamos viendo como algunos autores olvidados digamos o menos conocidos de la literatura argentina Roberto Art es mucho más reconocido mucho más recordado y estudiado y por supuesto lo es por principalmente por sus dos novelas Los Siete Locos y Los Lanzallamas de 1929 y 1931 conocen toda esta historia de Remo Erdosain y el astrólogo y esta especie de conspiración de personajes un poco locos realmente una obra magnífica magnífica fascinante se adaptó en cine y se adaptó hace muy poco en serie también una serie que hizo la televisión pública de Los Siete Locos y Los Lanzallamas que está muy buena es muy fiel realmente al texto de Roberto Art después nos quedan algunas obras un poco menos conocidas El Amor Brujo es una novela del 32 la última que escribe Roberto Art La Isla Desierta es una obra de teatro del 37 escribió otras obras de teatro también en su última etapa se puso a escribir obras de teatro y finalmente Tiempos Presentes y Al Margen del Cable son dos columnas que tenía en diarios también en la prensa periódica similares a las aguas fuertes porteñas pero ya con otro estilo más al final de su vida y columnas más relacionadas con las noticias de la época sobre todo las noticias internacionales por ejemplo Al Margen del Cable lo que hace Roberto Art es recoger los cables los cables de noticias que se enviaban a las agencias de noticias y en base a ellos elaborar un texto literario entonces hay textos sobre la Segunda Guerra Mundial sobre Hitler bueno la Segunda Guerra Mundial en realidad sobre el contexto donde se está empezando a armar la Segunda Guerra Mundial bueno muchas otras cosas bien de Roberto Art vamos a leer las aguas fuertes porteñas como les decía publicadas entre el 28 y el 33 esas que aparecen ahí son algunas son algunas de las aguas fuertes son las que vamos a leer van a estar también en la guía de lectura yo se las voy a compartir les voy a compartir la selección para que puedan acceder a los textos el elogio del empleado que hace méritos una calle de turcos en floresta ventanas iluminadas el elogio de la ciudad de La Plata eso es muy interesante nos va a interesar particularmente las cuatro recobas el fascín el oso el desierto en la ciudad corrientes por la noche y para qué sirve el progreso bien nuestro próximo autor Jorge Luis Borges conocidísimo uno de los escritores más importantes de la literatura argentina sin duda se lo ha considerado también uno de los escritores más importantes de la literatura universal creo que podemos hablar de Borges como uno de los pocos casi digamos el único el único escritor argentino que ha llegado a cobrar una relevancia en la literatura universal influyendo en la obra de escritores de todo el mundo posteriores a él escritores que están haciendo obras de ciencia ficción hoy en día o de ciencia ficción o de otras temáticas pero de ciencia ficción que han sido directamente influidos por sus lecturas de Borges muy muy importante ha sido de todo ha sido poeta ensayista narrador bueno cuentista principalmente también vieron que nunca escribió una novela tampoco él decía esto de que para qué escribir una novela de 300 páginas se puede escribir un cuento perfecto que cuente de qué trata esa novela esa novela ficticia bueno ahí tenemos algunos de sus libros obras notables Perbor de Buenos Aires Luna de enfrente esos son poemarios de su primera etapa poética ultraísta ya lo vamos a ver Inquisiciones un libro de ensayos después tenemos los dos cuentarios más celebrados y más recordados que son ficciones y el Aleph del 44 y del 49 realmente dos obras importantísimas importantísimas y que cambiaron para siempre la literatura argentina y quizás como decía la literatura mundial también otras Inquisiciones otro libro de ensayos que continuaría el de Inquisiciones El Hacedor es un libro misceláneo que tiene poemas textos bueno cuando llegue el momento vamos a hablar sobre Borges y la ceguera también porque cómo cambia su obra una vez que Borges como saben empieza a perder la vista y se queda ciego El Informe de Brody un libro del 70 y El Libro de Arena del 75 dos de los últimos libros de cuentos donde como les decía todavía quedan cuentos muy muy buenos realmente de calidad excepcional por ser obras de Borges pero ya se nota cierto déficit con respecto a ficciones y la ley por la ceguera justamente y los problemas técnicos que le traía esto para su escritura bien vamos a leer estos cuentos que aparecen acá de ficciones yo lo que voy a hacer cuando llegue el momento de ver a Borges vamos a dividir la clase en dos vamos a hacer dos clases de Borges una clase A que va a ser sobre Borges y la tradición y una clase B que va a ser sobre Borges y el género fantástico así que yo les voy a avisar cuando vaya subiendo las clases pero básicamente los cuentos que vamos a leer van a ser estos de ficciones la biblioteca de Babel el fin y el sur de la LEF historia del guerrero y la cautiva y biografía de Tadeo Isidoro Cruz y del informe de Brody el informe de Brody el cuento que le da título a el libro el volumen que lo recopila ¿sí? bien Silvino Campo la única y gran mujer que tenemos en este taller en el taller de los raros el que estoy dando ahora de forma presencial pude ingresar muchas más mujeres muchas más autoras mujeres quizás en otros próximos próximas ediciones diríamos de este taller de los clásicos también lo haga pero realmente es difícil en cuanto al canon sobre todo si nos centramos en el siglo XIX y en el XX seleccionar autoras mujeres muchas sobre todo este taller que pretende ser un taller donde le damos cuentos o novelas muchas mujeres se volcaron al género de la poesía y al género del teatro también entonces como gran cuentista y gran escritora tenemos ahí a Silvino Campo podríamos decir por ejemplo Pizarnik Alejandra Pizarnik tendría que estar en un taller de clásicos de la literatura argentina pero es poeta entonces bueno como les decía quizás eso quede para un taller posterior donde abordemos el género poesía acá no es la intención nos vamos a centrar siempre en cuentos y novelas la tenemos Silvino Campo que nació en 1903 falleció en 1993 muchas obras notables tiene Viaje Olvidado por ejemplo Enumeración de la Patria que es un libro de poemas Los que aman odian una novela que escribió junto con Vio y Casares se hizo hace poco una adaptación al cine quizás la hayan visto que actúa Franchella una novela interesante bastante breve también Los Traidores es una obra de teatro que escribió con Wilcock Juan Rodolfo Wilcock un escritor argentino increíble buenísimo perdonen que siga hablando sobre eso pero también lo estamos viendo en el taller lo estoy dando en el taller de los raros por si en algún momento hacen el taller de los raros les cuento que seguramente va a estar en modalidad virtual próximo próximo trimestre me imagino Bueno Los Traidores es una obra de teatro que Silvino Ocampo escribe con Wilcock Wilcock Ocampo Borges Vio y Casares todos miembros del grupo de la revista sur que se nucleaban en torno a la hermana de Silvina a Victoria Ocampo que era la directora de la revista sur bien La Furia La Furia de 1959 es el segundo cuentario en realidad hasta antes Viaje Olvidado pero es el que la define definitivamente como escritora como escritora y como cuentista excepcional muy distinta a todo lo que venían haciendo todos los otros escritores varones incluso Borges muy diferente muy superior a otros escritores por ejemplo podríamos decir muy superior a Bío Casares ¿no? a su marido bueno este libro de 1959 es el que vamos a leer vamos a leer los cuentos de la furia después nos quedan las invitadas y así sucesivamente Cornelia frente al espejo bueno otros libros de cuentos que también son muy buenos ¿sí? y que vale la pena leerlo sin duda bien como les decía vamos a leer la furia de 1959 y tenemos la portada de la primera edición hecha por Sur la revista que dirigía su hermana y los cuentos que vamos a leer son esos que figuran ahí el vástago la casa de azúcar la civila la furia que es el cuento que le da título al propio libro y la última tarde la furia hay que tener en cuenta el título se lo recomendó se lo sufrió Borges Borges le dijo que el mejor título para el libro podía llegar a ser ese incluso le dijo que le ponga la furia y otros cuentos pero bueno quedó como título definitivo la furia Julio Cortázar nuestro siguiente escritor nuestro siguiente autor muy conocido especialmente por su obra Rayuela una de las obras más leídas de la literatura argentina sus obras notables se inician por ejemplo con Bestiario un libro de cuentos es el que vamos a leer completamente es de 1951 y ahí aparecen los mejores cuentos de Cortázar hay muchísimos más hay muchos muy buenos pero realmente Bestiario es un libro prácticamente perfecto de Cortázar con todos cuentos excepcionales después viene Final del Juego los premios del 60 historias perdón historias de cronopios y de famas este libro medio juguetón donde ya tenemos un Cortázar que se pone muy inventivo muy imaginativo inventa estas historias un poco alocadas casi tendiendo a una literatura juvenil podríamos decir por momentos Rayuela de 1963 esta novela paulosa del lado de acá del lado de allá transcurre parcialmente en Francia y en París las vivencias de Cortázar en París pero también tiene esta modalidad de lectura novedosa que permite leerla toda de corrido o ir seleccionando y salteando ciertos capítulos hay como una lectura más chica y una lectura más amplia que permite incorporar otros capítulos que quedarían afuera en la lectura básica y que se refieren mucho al acto mismo de la escritura esos capítulos agregados que se pueden ir salteando como si fuera una rayuela Todos los fuegos el fuego otro libro de cuentos fantástico La vuelta al día en 80 mundos 62 modelo para armar y el libro de Manuel de 1973 ya un Cortázar politizado de una forma diferente a como lo estaba al comienzo de su obra pero bueno muy interesantes todos los libros de Cortázar sin duda alguna lo tenemos ahí posando con su gato y nosotros vamos a leer como les decía Bestiario de 1951 estos son los cuentos que seleccioné para que leamos Lejana Omnibus Circe Las puertas del cielo y Bestiario vamos a trabajar da para trabajar un millón de cosas ya solo con estos pocos cuentos la concepción del otro el tema del peronismo en Cortázar también como aparece el tema del peronismo y ese miedo que ya aparecía en el cuento Casa Tomada también si se hace una lectura política del mismo pero bueno cuando llegue el momento vamos a ir abordando todos estos tópicos paso al siguiente autor Manuel Puig escritor maravilloso novelista principalmente escribió obras novelas que retratan la vida en el pueblo muy preciso en cuanto a captar la oralidad de las personas como hablan la gente bueno muy adepto al tema de los radioteatros del cine un montón de elementos que aparecen en sus novelas esta es una aclaración que tengo que hacer yo les voy a compartir todas las lecturas para que tengan todos los textos y los puedan ir leyendo con el tiempo que ustedes quieran es decir les voy a compartir todas las lecturas de una que tengan todo el material junto y lo que les propongo es que se administren los tiempos también para leer este tipo de obras que son un poco más largas lo que leemos al principio son digamos lo que ya vimos antes eran selecciones de capítulos y artículos o cuentos acá entramos en el terreno de las novelas y las vamos a leer completas la de Puig la de Saer y la de Rivera son tres novelas breves la de Puig es la más larga de las tres son breves pero las vamos a leer completas les aviso esto para que vayan administrando el tiempo y cuando tengan un rato libre avancen también con este tipo de lecturas que son un poquito más largas las obras notables de Puig la traición de Rita Hayworth una novela espectacular boquitas pintadas muy muy recordada adaptada en el cine también la gran mayoría de las obras de Puig las adaptaron al cine de Buenos Aires Afer de 1973 El beso de la mujer araña en una adaptación incluso hecha en Estados Unidos con actores estadounidenses que adaptan esta obra que es justamente la que vamos a leer esta obra donde conviven en una prisión como presos políticos un guerrillero y un podríamos definirlo quizás como homosexual pero en realidad él se autoidentifica también como mujer así que es un detalle interesante eso es una obra maravillosa y además no solo está construida en ese espacio cerrado claustrofóbico de la cárcel sino que está armada solamente a partir de diálogos no hay ninguna descripción ninguna indicación ni ningún narrador externo que nos explique lo que está pasando todo lo que está ocurriendo lo reconstruimos a través de los diálogos entre estos dos personajes Pubis Angelical otra novela que también fue adaptada al cine una actuación de Graciela Borges muy buena actuación Maldición Eterna quien lee estas páginas es una de sus últimas novelas transcurre la acción en Estados Unidos y es una historia parecida al beso de la mujer araña porque también es un diálogo constante y continuo entre dos personajes uno es un hombre en silla de ruedas y el otro es el cuidador quien lo cuida y lo lleva de aquí para allá y van conversando sobre la vida y sobre distintos temas todo el tiempo y se van haciendo amigos obviamente y finalmente cae la noche tropical de 1988 como les decía nosotros vamos a leer El beso de la mujer araña de 1976 ahí tienen la portada de la primera edición la idea es que leamos la novela completa vamos a hacer énfasis en algunas partes y en algunos capítulos especialmente en el capítulo 1, 8 y 11 pero yo les pido que si pueden y hacen el esfuerzo la lean toda completa lo que no es necesario que lean son las notas al pie toda la novela tiene en ciertos momentos un apartado con una nota al pie muy extensas esas notas al pie que hablan principalmente sobre la homosexualidad son notas al pie donde Puig incorpora opiniones y discursos científicos tomados de otros lados sobre el tema de la homosexualidad eso no lo tienen que leer no viene al caso y realmente no hace a la historia de la novela es muy interesante y digamos se pueden hacer muchos análogos sin esas notas al pie pero no nos a nosotros no nos interesan por ahora y si nos interesa la trama y lo que ocurre en la novela ¿sí? bien nos quedan los últimos autores Juan José Saer 1937 a 2005 este autor maravilloso de novelas sobre todo también tiene cuentos también tiene ensayos tiene un libro de poesía varios libros de poesía pero bueno muy recordado por sus novelas ha realmente alterado la forma en que se escriben las novelas acá en Argentina con influencias de algunos autores bueno norteamericanos como Faulkner por ejemplo William Faulkner también de James Joyce ¿no? y tenemos entonces por ejemplo libros de cuentos como en la zona ¿sí? un libro de cuentos cicatrices El limonero real es una novela genial maravillosa muy muy buena este donde usa estos recursos novedosos ¿no? como el flujo de conciencia y algunos otros recursos interesantes narrativos la mayor el arte de narrar que curiosamente parecería el título de un libro de ensayos pero es un libro de poemas él hacía este tipo de juegos ¿no? de ponerle a un libro con su poesía el título de un libro de ensayos por ejemplo Nadie Nada Nunca una novela muy recordada muy importante muy poética El Entenado ¿sí? es la obra que vamos a leer nosotros concretamente de 1983 Glossa también una obra fascinante son de lectura bastante difícil a veces las novelas de Saer no es un lector simple no son lecturas sencillas pero valen la pena valen la pena realmente y bueno La Grande del 2005 es la última novela que escribe Saer y que queda inconclusa hay una frase que se inicia un capítulo y dice algo sobre las nubes y el vino una línea muy breve y eso es lo último después cuando estemos en la clase de Saer se los voy a mencionar es lo último que escribió Saer lo último que tenemos de él es esa frase que abre un capítulo de La Grande que queda inconclusa ¿sí? bien nosotros vamos a leer El Entenado entonces una novela ambientada en la época de la conquista ¿sí? un español que llega acá al territorio habitado por aborígenes al territorio que hoy correspondería a la provincia de Entre Ríos Santa Fe esa zona el litoral argentino habitado por aborígenes llega y bueno por alguna cuestión que no les voy a revelar y van a leer en la novela tiene que quedarse conviviendo con los aborígenes y bueno es su narración muchos años después cuando ya es grande de lo que vivió estando entre esos aborígenes ¿sí? los indios colastinemos vamos a leer la novela completa también de la página 11 a la 155 es un poco difícil de lectura morosa detallada pero realmente vale la pena es muy filosófica muy poética y es una de las grandes obras de la literatura argentina y finalmente llegamos a nuestro último autor Andrés Rivera que es el seudónimo de Marcos Riback ¿sí? un autor que nació en 1928 y falleció en 2016 escribió también cuentos novelas es muy muy reconocido por un estilo muy personal de escritura y por unas novelas muy muy breves que solía escribir él que no superan a veces las 80 páginas ni siquiera tenemos ahí algunos de sus libros Sol de Sábado en esta en esta dulce tierra la revolución es un sueño eterno es una novela de las más conocidas de él desde 1993 donde recrea de alguna forma además él incursiona en este tipo de novela histórica que toma algún personaje de la historia y lo ficcionaliza porque lo que está escrito ahí no es historia no es histórico pero hay una ficcionalización de un personaje y de acontecimientos históricos en la revolución es un sueño eterno es de Castelli de la figura de Castelli en el amigo de Baudelaire por ejemplo aparece Sarmiento como personaje La Sierva otro libro de cuentos El Farmer que es la obra que vamos a leer que ficcionaliza la vida o parte de la vida de Juan Manuel de Rosas y ese manco paz finalmente que es justamente sobre Espenal Paz también otro de los personajes históricos sobre el que escribió este tipo de literatura biográfica biográfica ficcional ¿sí? Vamos a leer entonces El Farmer la novela completa es muy muy breve fíjense de la página 5 a la 61 apenas 60 páginas es una reconstrucción y una ficcionalización de la vida de Juan Manuel de Rosas en el exilio posterior a la batalla de Caseros cerca del año mil novecientos perdón en mil ochocientos setenta y uno aproximadamente y bueno es Rosas monologando hablando consigo mismo se hizo una adaptación teatral del Farmer se la llevó al teatro muy interesante hay alguna versión circulando por ahí por Youtube por Internet que se puede ver pero bueno las adaptaciones teatrales o las que sean no superan nunca a la obra literaria y a leer la palabra me parece así que nosotros vamos a leer esta obra que es magnífica muy muy controversial muy arriesgada realmente es muy muy buena así que con esto terminamos por ahora la parte de las lecturas esos son todos los autores y todas las lecturas que vamos a hacer a lo largo de este cuatrimestre en este taller virtual semana a semana yo voy a ir subiendo la clase como les dije el PowerPoint la clase y los textos para que los puedan leer los textos los voy a subir todos juntos para que los puedan descargar ni bien empezado ahora el taller y los puedan ir leyendo a su tiempo y a su manera y ahora muy rápidamente porque se me debe estar acabando el tiempo seguramente les voy a contar algunas cosas sobre el tema de los clásicos y a qué nos referimos cuando hablamos de un clásico fíjense acá en el libro el ABC de la lectura de S. Rapaun nos dice lo siguiente dice la única manera de mantener en circulación los mejores escritos consiste en una drástica separación que deslinde lo mejor de ese gran número de escritos que desde antaño se consideran valiosos que lastran todo intento de enseñanza y que en el fondo son culpables de una idea sumamente perniciosa y vigente en la actualidad según la cual un buen libro por fuerza debe ser un libro aburrido ojo el tema de asociar al clásico con una obra densa aburrida esto es lo que nos está diciendo acá al principio un clásico es un clásico no porque se amolde a ciertas reglas estructurales ni tampoco porque cumpla determinadas condiciones cuyo autor es harto probable que jamás haya tenido noticias de ellas es un clásico en razón de una cierta frescura eterna e irreprimible y fíjense esta última línea que es la que resume todo un clásico es una novedad que sigue siendo novedad acá hay algo importante que ahora vamos a leer algo de Ítalo Calvino y algo de Borges que tienen mucho que ver con esto yo les dejé también en el aula en la primera clase dos lecturas para esta clase introductoria que son sobre los clásicos de Borges y por qué leer a los clásicos de Ítalo Calvino son dos textos muy muy breves y que acá voy a mencionar porque los voy a es justamente esto que les estoy de lo que les estoy hablando ahora entonces fíjense que no hay reglas para definir qué es un clásico tampoco hay condiciones no parecería haber una regla o una condición sino que según el Rafa habría cierta frescura cierto carácter de lectura que siempre sigue siendo novedosa que siempre nos está hablando de algo nuevo y que nunca envejece como un carácter de mantenerse vigente un clásico es algo que se mantiene vigente acá tenemos la opinión de Harold Bloom que escribió sobre el canon el canon es esta operación de separar libros que se canonizan que se vuelven canónicos y libros que quedan en el olvido o sea los canones son los libros que se estudian en las universidades que se estudian en las escuelas y que pasan a un primer plano de justamente los canones nacionales lo que nos dice Harold Bloom es lo siguiente dice con la mayoría de estos escritores he intentado enfrentarme directamente a su grandeza preguntar qué convierte el autor y las obras en canónicas y los autores que analiza Harold Bloom en este libro la respuesta en casi todos los casos ha resultado ser la extrañeza fíjense una forma perdón una forma de originalidad que o bien no puede ser asimilada o bien nos asimila de tal modo que dejamos de verla como extraña acá nos habla de qué convierte a un texto en clásico o en canónico y nos habla de una extrañeza dice cuando se lee una obra canónica por primera vez experimenta un extraño y misterioso asombro y casi nunca es lo que esperábamos tienen en común esa cualidad misteriosa esa capacidad de hacerte sentir extraño en tu propia casa un signo de originalidad capaz de otorgar el estatus canónico a una obra literaria es esa extrañeza que nunca acabamos de asimilar o que se convierte en algo tan asumido que permanecemos ciegos a sus características es decir para Harold Bloom hay como algo de lo extraño de lo misterioso del asombro que es lo que convierte a un libro en clásico acá esto que les traje son definiciones que da Ítalo Calvino en ese texto que les compartí que es ¿por qué leer los clásicos? un ensayo que escribió Ítalo Calvino algunas definiciones que en el texto que pueden leer que les dejé en el aula están explicadas digamos acá está solamente la enunciación de las definiciones y en el texto él las desarrolla un poco y las explica bueno si quieren pueden después mirar el powerpoint y leerlas con detenimiento yo voy a nombrar solo algunas por ejemplo la sexta fíjense dice un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir esto se condicia un poco con lo que nos decía es rapado sobre el tema de la novedad ¿no? un clásico está siempre hablándonos lo leamos en la época que lo leamos siempre dice algo sobre esa época no se agota lo que tiene que decir al contexto de la época pasa con muchos libros que fueron escritos en un contexto concreto cuando uno los lee en una época diferente no nos hablan no nos dicen nada no nos llegan porque justamente fueron concebidos pensando en un contexto que ya no existe que ya no nos importa no nos influye ¿sí? en cambio en un clásico eso no ocurriría en un clásico época tras época seguiría diciendo cosas seguiría hablando no hablándonos se me ocurre pensar por ejemplo en el pijote ¿sí? o para traerlo a nuestro contexto podemos pensar en el Martín Fierro ¿sí? de alguna forma es un clásico ¿por qué? porque está bien si bien Hernández habla del gaucho y del indio si lo trasladamos a ciertos contextos donde hoy en día encontramos también marginalidad injusticia diferencias sociales seguimos encontrando los mismos patrones ese libro nos sigue diciendo cosas ¿sí? sobre el contexto actual en el que vivimos la otra a ver ah no había marcado solo esa bueno después pueden leer las demás definiciones ¿no? realmente son muy interesantes sobre todo es muy interesante cómo las explica ¿sí? y algo a ver si lo puse ah bueno lo había dejado para el final algo que termina proponiendo Calvino es que cada uno tiene que en definitiva terminar inventándose sus clásicos o sea que si bien existen clásicos que son definidos por el canon que el canon nos marca qué libros son clásicos y cuáles no uno termina inventándose también sus propios clásicos uno tiene sus propias obras preferidas que considera clásicos personales ¿sí? ahora cuando terminemos la clase les voy a proponer un ejercicio en base a esto para que nos conozcamos y para que también puedan interactuar ustedes con el foro finalmente nos queda Borges sobre los clásicos también que aparece en otras indiscisiones este texto se los dejé también en el aula para que lo lean completo esta frase este extracto que les voy a leer dice clásico es aquel libro que una nación o grupo de naciones o en largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado fatal profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término la gloria de un autor depende en suma de la excitación o la apatía de las generaciones de hombres anónimos que la ponen a prueba en la soledad de sus bibliotecas clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos lo mismo que nos decía Terrapaum es un libro que las generaciones de los hombres urgidas por diversas razones leen con previo fervor y una misteriosa lealtad fíjense donde pone Borges el tema de que es un clásico y que no en el lector directamente ya Borges lo que nos está diciendo es que el lector y los lectores en general construyen los clásicos construyen los cánones fíjense que incluso nos dice que lo leen como si todo fuera deliberado fatal profundo y que lo leen los lectores a los clásicos con previo fervor y misteriosa lealtad es decir antes de leerlo antes de saber de qué trata un clásico ya se entra en él con fervor y lealtad por saber los clásicos pero es muy importante porque pone el eje del tema de los clásicos en los lectores muy importante esto y acá queda la cita que les decía de Calvino que dice no queda más que inventarse cada uno una biblioteca ideal de sus clásicos no cada uno de nosotros tenemos nuestros clásicos y yo diría que esa biblioteca debería comprender por partes iguales los libros que hemos leído y que han contado para nosotros que han contado que han sido buenos para nosotros y los libros que nos proponemos leer y presuponemos que van a contar para nosotros hay una esperanza futura de esos libros que nos van a gustar aunque todavía no hayamos llegado a ellos dejando una sección vacía para las sorpresas los descubrimientos ocasionales y esa es la forma en que habría que armarse una biblioteca personal de clásicos bueno hasta acá llegamos entonces con esta clase se hizo bastante larga espero que no les sea no les sea engorroso verla y el ejercicio que les quiero proponer justamente tiene que ver con esta frase de Calvino y es que piensen ustedes cuáles son sus clásicos es decir no necesariamente tienen que ser libros clásicos considerados clásicos canónicos de la literatura como podemos decir el Quijote el Martín Fierro la Ilíada no es necesario que sean clásicos que sean libros que se consideran dentro de los cánones nacionales como clásicos sino que acá me interesa que ustedes piensen cuáles son sus clásicos cuáles son los libros que a ustedes como dice acá Calvino les han gustado que han contado para ustedes sean o no considerados clásicos universales espero que se entienda que quede claro y yo lo que les pido es que entonces ingresen al foro se presenten digamos dejen su nombre y apellido creo que igualmente eso figura cuando ustedes ponen el comentario va a aparecer el nombre y apellido que se presenten a una muy breve presentación y digan entonces escriban ahí en el foro cuáles son sus propios clásicos cuáles son los libros que a lo largo de su vida les han gustado les han influenciado y que como decía Borges ustedes leen ya con un fervor y con una lealtad como si fueran verdaderamente clásicos de la literatura bien entonces nuestra próxima clase como les decía va a ser sobre Sarmiento yo les voy a dejar una pestaña donde van a tener todas las lecturas directamente esto lo van a encontrar en estos días van a encontrar todas las lecturas desde el principio hasta el final y semana a semana lo que yo voy a ir subiendo son los powerpoints y estos videos que espero van a ser un poco más breves que este este por ahí si es un poco largo por ser de presentación van a ser un poco más breves y concretos y esto es lo que va a ser en lo que va a consistir este taller después ustedes por supuesto dejan sus comentarios sus lecturas en el foro bueno espero que les haya gustado que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima clase gracias